Estamos súper contentas, no hemos tenido mucho tiempo para entrenar y la verdad que no esperábamos estar donde estamos, pero sí es cierto que lo que hemos hecho, hemos trabajado duro y parece que vamos bien encaminadas, aunque sea nuestra primera regata, pues lo hemos hecho bastante bien. Haciendo las regatas del circuito de 470 con todas las tops y entrenando duro en Barcelona, Canarias...